¿Qué tal? Buenos días. Bueno, básicamente hoy les vengo a platicar un poco acerca del tema de las comunidades indígenas, particularmente las comunidades indígenas de México. En este caso, sabemos muchas veces que cuando hablamos de la riqueza cultural de algunos pueblos, de algunos lugares, pues bueno, muchas veces se habla de las comunidades indígenas básicamente como un tesoro cultural, como la riqueza del país, toda esta parte, ¿no? Pero la realidad es que muchas veces ese tema de las comunidades indígenas, pues solamente se queda en temas de bailes folclóricos, en temas de las artesanías, de las exposiciones, y básicamente es algo que en muchas ocasiones el gobierno, pues solamente lo utiliza a manera de... Cuando vienen visitantes extranjeros y todo eso en nuestro país, pues muchas veces es cuando nos desacuerda, o nos acordamos en muchos casos de que estas comunidades existen, ¿no? Pero realmente hay un problema grave en cuanto al tema de marginación, y justamente es lo que les puedo... Les vengo a platicar el día de hoy, y pues bueno, también vinculándolo un poquito de cómo nosotros podemos beneficiar y contribuir básicamente a partir de los proyectos Wikimedia. En cuanto al tema de estadísticas, pues básicamente 71.9% de la población indígena, estamos hablando básicamente de 8.3 millones de personas, viven en extrema pobreza y en una situación de grave rezago social. Para un país como México, pues bueno, no es una novedad estas desventajas que hay, o estas diferencias entre las comunidades que existen, entre los mexicanos mestizos, por llamarlo de algún modo, y pues bueno, básicamente las comunidades indígenas. Este aislamiento y esta marginación, básicamente tuvo un punto de inflexión en 1994, ¿no? Estamos hablando básicamente del alzamiento de un ejército, de una comunidad indígena, bueno, básicamente en particular el estado de Chiapas, en México es un estado al sur, y pues lo que sucedió es que en el año de 1994, contextualizando un poquito la historia, nuestro país, México, se encontraba básicamente en un punto de transición, estaba aplicado totalmente un modelo económico neoliberal, era justamente el 94, la entrada de México con el convenio del Tratado de Libre Comercio con nuestro socio comercial, los Estados Unidos, y justamente el primero de enero, en la madrugada, cuando la gran mayoría de la población de México, pues bueno, tiene la resaca de las fiestas y todo eso, pues bueno, se enfrentó a una resaca aún mayor, que en este caso es, las autoridades se despertaron con la sorpresa de que había un alzamiento armado, que había una comunidad indígena que tomaron San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas, y pues básicamente lo que hicieron ellos fue declararle la guerra al gobierno mexicano. Respecto a este alzamiento, pues básicamente se trató de desvirtuar este movimiento, se le acusó en su momento de narcoguerrilla, se le acusó en su momento de que eran separatistas, que buscaban independizar justamente el estado de Chiapas, y la realidad es que el estado de Chiapas, aunque es uno de los estados más ricos, hablando en cuanto a su biodiversidad, en cuanto a los minerales, materiales preciosos que existen ahí, maderas preciosas, gas, diferentes elementos que pudieran hacerlo un estado muy rico, de hecho tiene la mayor riqueza también en cuanto a aspectos turísticos, la realidad es que de manera paralela es justamente uno de los estados más pobres del país. Aquí la pregunta sería cuál fue la razón por la cual estas comunidades indígenas, de hecho el estado de Chiapas tiene una gran cantidad de pueblos indígenas, de los mayoritarios en México, así que la pregunta aquí sería, ¿qué es lo que ellos estaban buscando? ¿Qué es lo que pretendían con este alzamiento? ¿Qué es lo que pretendían con esta declaración de guerra a un gobierno, en este caso al gobierno mexicano, que no es poca cosa? Pues bueno, básicamente estas eran sus demandas. Como podemos ver, son derechos humanos fundamentales, derechos humanos básicos, trabajo, tierra, hogar, comida, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Básicamente lo que es la declaración de la selva lacandona, y pues estas comunidades se declararon a su vez también autogestivas. Hubo un enfrentamiento entre el gobierno, la reacción natural del gobierno fue enviar al ejército, y lo más curioso de cuando enviaron al ejército es que tenían las mismas dificultades que tenían estas poblaciones de siempre, que las calles no podían llegar, los vehículos militares porque no existían calles, porque estaban destruidas, no podían mandar fuerzas aéreas porque básicamente no había donde aterrizar, por el modo de lo rústico y el alejamiento en el cual, la marginación y el rezago en el cual se encuentran estas comunidades. Aquí en las imágenes podemos ver algunos zapatistas, como ellos se hacen llamar, el ejército zapatista de liberación nacional, pues retoma uno de los caudillos de México, y pues básicamente es el grito de guerra, de tierra y libertad. Y otra de las cosas que llamaba mucho la atención con respecto a este alzamiento, pues básicamente es el uso de los pasamontañas, ¿no? Decían, bueno, ¿qué tratan de ocultar? ¿Qué es lo que están tratando de hacer? ¿Por qué? Y bueno, este tema de los pasamontañas, más que otra cosa que podemos muchas veces relacionarlo con el tema del terrorismo, es todo lo contrario. En este caso es algo simbólico que representa que ellos nunca tuvieron rostro, que ellos nunca fueran nadie, y así que ahora les parece extraño, o en su momento les pareció extraño, que de repente tuvieran curiosidad por saber quiénes eran ellos, quién estaba detrás del pasamontañas. Y también algo, ya cuando fue el cese del de guerra, cuando hubo el tema de la paz, hubo diálogo, muchos países intervinieron, gracias a esos países que intervinieron, pues se evitó una masacre, que es lo que iba a suceder con este alzamiento. Así que muchos países intervinieron para que se hiciera un diálogo, para que se pudiera llegar a la paz a partir del diálogo, y justamente eso sucedió. Ahorita está en tensa calma la situación, pero las comunidades siguen siendo autogestivas, ellas crearon sus propios centros culturales, sus propias escuelas, como podemos ver aquí en la imagen, crearon sus escuelas, ellos mismos son totalmente autogestivos, tratan de educarse, de hecho crearon una red de bibliotecas comunitaria, tristemente, bueno, en su momento el gobierno la bombardeó, sabemos que las bibliotecas siempre son uno de los blancos predilectos en cuanto al tema de conflictos, y bueno, si ustedes gustan conocer un poquito más acerca de esta parte de la historia de México, en este caso, bueno, hay una serie en Netflix, que así se llama, en 1994, la cual relata todos estos acontecimientos, todos estos sucesos que les estoy platicando. Y ahora les vengo a platicar esta segunda parte de la siguiente revolución. Estamos hablando de que hubo un alzamiento, de que hubo una especie de grito, en cuanto al tema de este, de un grito en cuanto a no estar relegados, en cuanto al estar apartados, estar marginados, pues bueno, ahora vamos a ver una segunda revolución, que es el grito de la búsqueda del acceso a la información por parte de estas comunidades. ¿Qué sucede aquí? Las comunidades indígenas en México son tan remotas, se encuentran tan alejadas, y la población que ellos tienen es tan pequeña, que básicamente las empresas de internet no tienen interés, las empresas de comunicación no tienen absolutamente ningún interés de llevar el acceso a internet y a telefonía en estas comunidades, porque las consideran muy remotas, y porque básicamente la gente que habita ahí no puede pagar el acceso. Así que existió una rebelión en cuanto al tema de redes comunitarias, y pudieron generar sus propias redes autogestivas. ¿Cómo es que sucede esto? Pues bueno, obviamente no fue algo fácil, en primer lugar enfrentaron una batalla legal, la cual tenía que ver con los grupos de monopolio en cuanto a los medios de comunicación, y también, pues bueno, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues básicamente estaba bloqueando esto, porque cuando ellos pidieron tener acceso a internet, tener acceso a la telefonía básica, que todos debemos tener derecho, lo que las empresas decían es, hay tan pocas personas en tu comunidad que no nos conviene llevar una infraestructura, y hacer un desarrollo, y aunque lo hiciéramos, ustedes no tendrían con qué pagar. Así que por esa razón, pues bueno, no vamos a llevar los medios de comunicación. Y pues bueno, los retos también que enfrentaban estas comunidades, que buscaron crear sus propias redes autogestivas, pues fue el tema de los altos costos del equipo, la instalación, la configuración, y el tema del mantenimiento. Afortunadamente, pudieron vincularse y buscar apoyo con otras asociaciones sin fines de lucro, como pudiera ser, en este caso, Rizomática, Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, y Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad. Básicamente aquí, Rizomática, que es una organización sin fines de lucro, tiene un papel preponderante, porque ellos apoyan justamente a este tipo de comunidades, que quieren tener acceso a Internet, pero no pueden. ¿Qué es lo que es Rizomática? Pues básicamente una plataforma que brinda toda una infraestructura en cuanto al tema de telecomunicaciones alternativas. Para ello se basan en tecnología open source, y la idea es que sea accesible para todos. ¿A quiénes tratan de apoyar Rizomática? Pues básicamente ellos operan, o se acercan, a lugares donde hay regímenes opresivos, donde suceden desastres naturales, y el tercer punto, que sería justamente las personas que están aisladas, y se considera que básicamente son demasiado pobres para poder tener acceso a esta conectividad. Aquí el caso es una historia de éxito, como veíamos en alguna de las láminas anteriores. Básicamente son 350, si mal no recuerdo, comunidades autogestivas que pudieron desarrollar su propia conexión a Internet, con el apoyo de las ONGs que platicábamos hace un momento, principalmente Rizomática, y al momento de hacer el término, el costo del acceso a Internet era de 40 pesos al mes. Estamos hablando de básicamente dos dólares. Es lo que cuesta mantener este sistema de redes, y esos dos dólares se utilizan nada más para el tema de apoyar a las personas que están trabajando en estos medios, y sobre todo el tema de la infraestructura, el mantenimiento. Solo mencionar que en México una conexión a Internet mensual regular, pues básicamente tiene un costo de 20 dólares, 25 aproximadamente al mes, y pues bueno, en este caso son dos dólares, y sabemos que en estas comunidades también, básicamente el nivel o el promedio de vida de las familias es de un dólar a cinco dólares por día, el modo de su manutención. Bien, si nos damos cuenta, a partir de la historia que estamos construyendo, hablamos de una causa, hablamos de una razón que generó este alzamiento, este aislamiento. Estamos viendo también que estas comunidades fueron capaces de organizarse, y a partir de apoyos también de otras ONGs, pues básicamente pudieron llevar Internet a estas comunidades remotas, cosa que también no gustó mucho a los grandes corporativos y monopolios, que de hecho dijeron, esto no es posible, vamos a hacer una demanda, y dijeron, pero ¿cómo nos pueden demandar si ustedes inicialmente no quisieron darnos el Internet a nosotros? Ahora que lo conseguimos por nuestros propios medios, pues tenemos un problema legal. Bueno, ¿cómo entran los proyectos Wikimedia en todo esto? A partir de la plataforma de MediaWiki, básicamente Rizomática tiene creado toda una plataforma en la cual vienen las instrucciones y las indicaciones, el soporte, la infraestructura técnica para poder crear estas redes comunitarias autogestivas. La idea de ellos es que cada comunidad sea capaz de poder construir sus propios medios y comunicaciones a partir de Internet. Así que bueno, utilizaron la plataforma de MediaWiki, el software, para poder crear este, a modo de tutorial, que incluso tiene un tema con el marco jurídico para el tema de decir cómo se hace la defensa, cómo pueden defenderse, si ustedes tienen problemas legales. Básicamente de las experiencias vividas, pues estaba poniendo el ejemplo de qué solución o alternativas se podían brindar. Aquí en las diapositivas también que les vamos a compartir, vienen nada más los links de las organizaciones involucradas, porque ellas, pues obviamente, están abiertas a todo el mundo, a diferentes regiones, y pues es este trabajo colaborativo que ellos llevan, y esa es su consigna, ¿no? Básicamente se concentran en comunidades indígenas, comunidades rezagadas, y les dan una alternativa para que puedan empoderarse en este sentido, creando sus propias redes. Bueno, y ahora vamos a ver cómo todo esto puede generarse o puede ser parte de un solo proyecto único. Para ello, si lo vemos en grande, si lo vemos esto en macro, estamos hablando de que en México existen 71 comunidades indígenas, básicamente a lo largo de todo el país, y de hecho, algo que se habla mucho acerca de los pueblos indígenas es que son invisibles, que no existen, muchas veces, para el pueblo de México. Y esto es algo, de cierta manera, cierto e irónico, porque justo en la parte izquierda, en lo que es el estado de Baja California, realmente existen seis grupos indígenas, y como podemos ver, ni siquiera aparecen en un mapa que básicamente habla de los grupos indígenas en México, ¿no? Es decir, aunque se escucha un poco sarcástico, los borraron del mapa, como si no existieran. Y de estos 71 pueblos indígenas, existen 69 idiomas o lenguas que ellos utilizan. También existe una mayor cantidad de hablantes en ciertas regiones, principalmente el náhuatl, pues es el idioma que predomina, lo podemos visualizar aquí, como está distribuido. Y también mencionar que, bueno, esta diapositiva nada más es para hacer un contraste en cuanto al número de poblaciones indígenas por estado, y como podemos ver en la diapositiva, básicamente el estado de Chiapas concentra 14 grupos indígenas. Y de ellos también, Oaxaca, que es también otro de los estados más pobres del país, justamente congregan 13 comunidades indígenas, ¿no? Entonces, esta es una manera muy sencilla de evidenciar cómo los estados más ricos del país, de los más hermosos, son básicamente los más pobres, y esto se puede entender muy claramente porque es donde hay un mayor predominio de estas comunidades indígenas. Y el siguiente punto es acerca de la extinción de los idiomas. Como sabemos, es un fenómeno global que muchas lenguas originarias alrededor de todo el mundo, pues básicamente se encuentran al borde de la extinción. Nosotros en México no somos la excepción, de hecho, el estado de Baja California, del cual yo provengo, estamos viendo que hay varios dialectos o idiomas que están en vías de extinción, como podría ser el kumiai, el kiligua, el pai pai y el kukapá, que básicamente son idiomas que se utilizan en las regiones originarias. Aquí en la ilustración podemos darnos cuenta de que hablantes respecto al idioma kiligua, pues básicamente ya quedan solamente tres en 2019. Cuando estas tres personas fallezcan, básicamente el idioma desaparece justo con ellos, porque las nuevas generaciones no tienen el interés de aprender estos dialectos, estos idiomas, así que pues las únicas personas ancianas básicamente son las que todavía conocen la lengua, el idioma y cuando ellos fallezcan, pues el idioma fallece junto con ellos. Hay alternativas afortunadamente y en este caso los proyectos Wikimedia pues básicamente pueden ser o son la solución. lo que estamos viendo aquí es Wikipedia que básicamente es la Wikipedia en Nahuatl como vimos en alguna de las diapositivas anteriores, pues es uno de los que tiene mayor cantidad de hablantes en México, entonces la buena noticia es que existe esta versión de Wikipedia en Nahuatl y también hay un desarrollo con la Wikipedia en Maya, que Maya también lo compartimos no solamente en México, también con Centroamérica, con Guatemala, la Belice, también hay hablantes y mayas, así que este es un idioma compartido. Y aquí con todo este contexto en cuanto al tema de tratar de acercar a la información a estas comunidades y que puedan tener este acceso a la educación y que justamente puedan también preservar su propio idioma, si nos damos cuenta aquí hace un match completo todo lo que estamos mencionando, porque con esto no es solamente llevar la comunicación y el internet a estas comunidades, sino que ellos tengan también un medio en el cual puedan expresarse, puedan comunicarse y como vimos en este ejemplo poder preservar su propio idioma. Para ello pues ya existe, la tecnología nos ha apoyado o está apoyando bastante porque ya existen diferentes desarrollos y herramientas, aplicaciones las cuales permiten aprender un dialecto, curiosamente muchas de ellas pues bueno están desarrolladas por las mismas personas de estas comunidades indígenas y quizá la principal fortaleza venga de una noticia reciente acerca de que Google acaba de, el Google traductor acaba de agregar una gran cantidad de idiomas nuevos, sobre todo muchos de lenguas originarias, en este caso como vemos en pantalla hay cuatro o cinco de México en el cual ya se puede traducir el Google traductor, en nuestro caso pues del español al náhuatl o al maya o algún otro algún otro idioma. De hecho una de las personas que fue clave en este desarrollo justamente es Gabriela Salas Gabriela Salas Cabrera ella desarrolló o fue un elemento clave al momento de agregar al Google traductor la herramienta de traducción al náhuatl junto con otros idiomas de hecho ella fue la única mujer que colaboró en este proyecto ella ya tenía mucho interés en este desarrollo Google lanza la convocatoria ella se pone en contacto la invitan y pues bueno gracias a ella podemos tener ahorita ya la traducción simultánea de Google traductor al náhuatl obviamente junto con el trabajo de otras personas pero aquí lo interesante con ella es que ella también es una persona que se considera indígena a partir de su genealogía y pues gracias a su formación pues pudo hacer este desarrollo que también como podemos ver en la parte inferior también ya trabaja una propuesta relacionada con el tema del rescate de las lenguas indígenas a partir del uso de la tecnología y para concluir solo mencionar que estos proyectos o proyectos hermanos de Wikimedia que estamos viendo aquí son solo un pequeño ejemplo de cómo se pueden ayudar a estas comunidades cómo se puede rescatar un idioma a partir del wiccionario cómo se puede empezar a generar contenidos como pudieran ser libros para que estas personas para que este idioma no desaparezca ¿no? imaginemos por un momento que podemos grabar de estas personas hablantes de lenguas indígenas que todavía viven grabar palabra por palabra agregar la traducción al wiccionario y subir estos audios a Wikimedia Commons entonces de esta manera tendríamos el idioma original de estas personas sabríamos cómo se pronuncia y podríamos conocer también su propio significado y después construir y enriquecer las wikipedias que ya existen en otros idiomas como podría ser el nahuatl y el maya bueno básicamente es lo que quería comentarles muchas gracias por su atención y si hay preguntas dame no sé si sabes de Wikitons es una organización de Wikimedia que básicamente se encarga de revitalizar lenguajes que están en vía de extinción yo ahorita soy facilitador del language y ver y sería muy buena conectar con por eso de toda esa lengua de Baja California porque Wikitons básicamente lo que hace es eso o sea revitalizar lenguajes y utilizando Wikipedia como base no solo Wikipedia sino buscando la base no sé si sabías de eso igual podemos conectar después pero me sonó eso de que bueno y también tú puedes ser parte de esa iniciativa ok no lo conozco la iniciativa que me comentas pero muchas gracias no sé si hay alguna otra pregunta comentario bueno pues muchas gracias por su atención y nos vemos pronto aplausos 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 no lo conozco